Hace pocas horas, comenzó a circular a través de las redes sociales, algunas posibles nuevas fotos, de Paige, desnuda, y lo que parece ser la vista previa, de un nuevo video sexual. Hasta ahora no se ha filtrado el video en cuestión, y solo se muestran 3 nuevas imágenes. Esto es un nuevo golpe para la británica, quien ha regresado a la WWE, para retomar su carrera. Hasta el momento, la luchadora, no ha dicho nada de las últimas filtraciones, hacia su persona. Gracias.